hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube a un capítulo el capítulo 21 del curso de camtasia ya vamos a terminar este pues este curso ya lo vamos a terminar gracias a dios que que pues que lo acabamos y que espero que pues que más gente se vaya uniendo al canal porque pues si vamos a tener pues tutoriales de bastante interés más cursos y pues muchas cosillas por ahí preparadas de aquí hasta diciembre así que atentos bien en este capítulo vamos a aprender a cómo poner logos en nuestros vídeos por ejemplo a ver vamos a importar algunos logos que yo tengo aquí tengo el logo inicial de mi canal el logo de youtube vale y acá pues también le puedo poner un título vale entonces por ejemplo vamos a importar voy a importar una imagen voy a importar por ejemplo una imagen perdón son son imágenes mías hasta no lo tomen en cuenta solamente lo tomo como referencia bien voy a arrastrar la imagen pues por aquí no importa eso la voy a poner por ahí bueno y voy a tomar un pues un pequeño a ver un pequeño pues audio vale lo voy a arrastrar aquí abajito y lo voy a poner por aquí por aquí y aquí en el audio se lo pues se lo voy a bajar todo para que no se escuche mucho ahí bueno ¿no? listo bueno queda ahí bueno nada más es un pedacito para que podamos pues trabajar bueno vamos a hacerlo un poco más grandecito bien vamos a poner los logos el logo de youtube es un logo pues de youtube el cual vamos a ponerlo en un track 3 vale lo vamos a poner aquí listo lo vamos a hacer un poco más pequeño que les parece que lo pongamos así y que lo pongamos pues por aquí ¿no? que lo acomodamos por aquí por la esquina ¿no? bueno ahí lo vamos a dejar ese es el logo acá en el track 4 voy a poner el logo inicial de mi canal que sería pues este de aquí bueno ese es el logo de la de la imagen de perfil de mi canal yo lo voy a hacer más pequeñito un poco más listo y la voy a colocar pues no sé por aquí arribita ahí lo tengo ¿no? y por ejemplo si yo le quiero poner un pues un título a este video me voy a ir aquí a calouts aquí abajo y me voy a ir aquí pues al recuadro aquí no sé vamos a ponerle arriba mientras vaya poniendo el video mientras vaya pasando el video voy a activar mis mayúsculas y por ejemplo le voy a poner como un tipo hashtag así y le voy a poner el título del video por ejemplo si vamos a suponer que esto es un creepypasta vamos a ponerle no sé vamos a ponerle creepypasta damos un espacio y le ponemos no sé a ver creepypasta vamos a ponerle que es hombre extraño no vamos a ponerle que ese es el el título del video vamos a marcarlo le vamos a cambiar el color aquí a nuestro gusto no sé vamos a ponérselo un tono así amarillo y se lo vamos a subir al un poco más grande pero para que no se vea tanto lo vamos a hacer de esta forma o le podemos pues bajar aquí tantito aquí así déjenme quito este cuadro que me molesta y bueno tendríamos algo más o menos así ya pues se veía así bueno y y así es como pondríamos un logo obviamente se llevaría un poco más de edición pero se vería mucho mejor y con un poco de más presentación así que nada pues esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal por favor compartir este video con sus amigos con sus familiares activar las notificaciones de la campanita y pues nada eso sería todo así que nos vemos adiós